Las autoridades, Guardia Civil y Policía Nacional, cuando interceptan a menores o policía local, también en esa labor, más o menos se están devolviendo como a una media de unos 7-8 niños por día. Estamos hablando de que si hay que hacerles un test cada vez que vuelven, habría que, primero, entendemos nosotros que la zona de aislamiento limitará esa facilidad para poder salir del centro, pero la estimación ahora mismo que nosotros tenemos, queremos adquirir o haremos la propuesta para adquirir en torno a unos 200 test y en la medida en la que sean necesarios más, se irán solicitando o comprando. ¡Gracias! ¡Gracias!